El viceportavoz municipal socialista, Fernando Silva, señala que saben que las consecuencias de la pandemia están llegando a todos los ciudadanos de una u otra manera y su ayuntamiento tiene que implicarse más como parte de un esfuerzo de todas las instituciones, sobre todo con el tejido de las pymes y de los autónomos, pero no solo con ellos. Manifiesta que las ayudas a fondo periódico que plantean los socialistas ya estaban recogidas en su primer plan al que Ceras COVID-19 difundido el pasado 30 de marzo y que han sido rechazadas por el Gobierno local y que se podrían sumar a otras iniciativas de las Administraciones Públicas. Son también una de las medidas que acompañarán a otras de carácter económico y social que el PSOE algecineño presentará próximamente. Los socialistas preparan un amplio paquete de alegaciones a las ordenanzas fiscales municipales para 2021, ahora en periodo de información pública. Esas alegaciones se serán orientadas a ayudar a las pymes a incentivar el consumo y la actividad económica en Algeciras. Silva concluye que el Gobierno local se empeña en lo de siempre en tener el alumbrado de Navidad más caro de toda la historia de Algeciras cuando esos 100.000 euros de más que ha designado ese fin debería usarlos para responder a otras necesidades.